Si sabes, yo voy al de la corte Yo no se sabe, si has hecho una corte y me acabo a ir A mí me pasó de suerte, es típica caída que poner una muñeca a la vida Yo me encierro y me encierro así Gracias por ver el video.